O vamos a decir, el primer acto luego de la famosa reunión hace unos seis días, siete días, de un grupo de gobernadores de oposición, ahora el G3, porque sacaron a voluntad popular, con el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, que está en Colombia, el señor Story. Entonces, esa visita violenta, inusitada, asombrosa de una comisión de diplomáticos de Estados Unidos para reunirse con Nicolás, yo se los dije, gracias a Dios, fui uno de los pocos que lo advirtió, viene luego de que los gobernadores sabían que esa comisión venía. ¿Por qué pasa en esas cosas? ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Qué sucedió en esa reunión? Bueno, antes de iniciar aquí una especie de revisión de todo lo que se dice, hay analistas, periodistas, medios, todos están opinando sobre ese tema, unos y otros no, a favor, en contra, etc. Debo decirles que se han desatado una guerra. La primera guerra son los amigos del interinato o de Internet, que recientemente salió una denuncia de que a Guaidó le entregaron 298 millones de dólares, de los cuales no solo es que ha explicado poco, sino que realmente si usted habla con las colonias venezolanas en los distintos países donde han migrado, ese dinero no se ve. Y por supuesto, dentro de Venezuela menos. Pero los partidos políticos que apoyan a Guaidó o que hasta ahora vienen apoyando a Guaidó, si han recibido dádivas de allí. Pero evidentemente, repito, Leopoldo López, que es el gran beneficiario de todas estas cosas, ha desplegado una campaña en contra del resultado de esa reunión. Observen esto. Si yo digo mentira, usted puede revisar. El New York Times produce la información el 5 en horas de la mañana. Y los grandes medios, porque es que en Venezuela hay también una guerra mediática. En Venezuela tenemos la censura de la dictadura. Ellos no dejan que salga a flote la verdad de lo que ocurre en Venezuela. No lo hacen. Pero también tenemos la censura de los que son alimentados por el gobierno de Internet. Han recibido grandes dádivas, plataformas comunicacionales como La Patilla, Caragota Digital. Y cada uno de esos tiene operadores. Por ejemplo, La Patilla utiliza a varios, a varias plataformas a su orden. La Patilla no. Vamos a Ravel, Alberto Federico Ravel. La guerra está así. Entonces, evidentemente que el primero que no quiere que esto suceda o llegue a feliz término es este sector que se ha nutrido de la alimentación de un interinato que es de Internet, que no existe, pero que ha manejado recursos y maneja recursos. El segundo bando, por supuesto, también dentro de la dictadura hay los radicales radicales que no creen en mejoras, que no creen en cambios, como le pasó en algún momento. Esto, aunque la comparación no es válida, a Mao Zedong en China con la revolución cultural y después vino otro grupo de avanzada. También hay dentro del chavismo, también hay sus enemigos con esto, porque en el chavismo hay tipos que todavía sueñan con el Barbú, con el Che Guevara, con Fidel Castro, que creen en la utópica, esa realidad que plantea la igualdad del comunismo, etc. O sea, esos serían los segundos enemigos. Entonces, estos dos grupos se debaten para sabotear. Y fíjense que la noticia no empezó a salir o a tener impacto en Venezuela, sino después, casi terminando el 5, comenzando el 6. Y ya todos lo sabíamos. Y yo revisaba y yo decía, pero bueno, ¿por qué la patilla no ha dicho nada de esto? ¿Por qué Carabota Digital? ¿Por qué Efecto Concuyo no ha dicho nada? Bueno, porque evidentemente que los que han vivido del subsidio que les ha dado el interinato, el internato, el internato, no quieren que se resuelva la situación porque ellos se han alimentado de allí. Hay una clase política que también se ha alimentado de eso. Es decir, hay un grupo de exiliados de oro que se han alimentado de eso y que están en el exterior. Eso les pasó. Fíjense que eso pasó con Cuba. Cuando los cubanos se apoderan de Miami, de Florida, fueron financiados por fueron los grandes ganadores de la invasión de Fidel a Cuba, de la desaparición de Cuba como un país que llevaba un buen desarrollo. No obstante, ellos decían, no, porque Cuba era el burdel de los Estados Unidos. Bueno, ¿y ahora qué es el burdel de Europa, Cuba? Y burdel para diferentes tipos de sexo. O sea, ¿en qué Cuba? Puente para el narcotráfico. Entonces, evidentemente que a ese grupo que se alimentó de la situación de Cuba y que se estableció en Estados Unidos con la ley de los pies mojados, además, pudo florecer, recibir incentivos fiscales, económicos. Bueno, y hoy en día los cubanos son Florida. Vamos a decir que son los pudiéramos decir como los dueños de es la es la colonia más importante de igual, igual, incluso con los nacidos o con los estadounidenses. Y a muchos cubanos, por supuesto, también son las realidades. Estas son las cosas que se debaten tras bastidores en estas situaciones, porque hay un principio de la guerra y yo no quiero, ojalá y no estemos en presencia de una situación similar, pero recuerden que en la historia política los hechos se repiten cada cierto ciclo con su variable. Quizás en este momento no tenemos un Winston Churchill que enfrente a ese Hitler llamado Putin. Quizás no lo tenemos. Fíjense, si revisamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, nos daríamos cuenta que Estados Unidos o en Estado aquí en Estados Unidos había más enemigos de los soviéticos que de Hitler. O sea, aquí la sociedad estaba más en contra de lo que estaba pasando en la Unión Soviética desde 1918 que lo que estaba pasando con el avance de Hitler en Polonia, etcétera. Solamente que cuando Hitler, Alemania se une con Japón y bombardean Pearl Harbor en Hawái, la cosa cambió. No les quedó a ellos más que meterse de frente. Ellos ya estaban involucrados, habían enviado a algún personal militar, pero tuvieron que meterse de frente después de esa famosa. ¿Será que ahora pasará lo mismo? ¿Que no hay quien detenga a Putin en su avance en Europa y que de Ucrania pudiera pasar a otra geografía? Hay especulaciones. Estoy hablando. Esto es muy, muy largo y no nos tardaríamos horas. Incluso hay quienes dicen que esta guerra puede durar años y esta guerra ya está teniendo, ya está teniendo efectos en la economía mundial. Ya venimos de pasar los efectos económicos de la pandemia. Ahora también los efectos de esta guerra. Ya en la Florida está la gasolina en cuatro, cuatro dólares el galón. Y cuando yo llegué aquí hace un año estaba en dos y pico, tres, ya está en cuatro. Y eso es gravísimo y viene más inflación a men de otras circunstancias. Yo no puedo opinar mucho de la política interna porque recuérdense que yo estoy en un proceso acá de asilo. Entonces tengo que, si no hago a veces alguna consideración, pido su entendimiento. A mí me gusta ser claro con el pequeño público que me sigue, ni mucho, ni los que me siguen. Entonces todos estos escenarios se están dando tras bastidores de esta sorpresiva visita. Y fíjense que estos mismos medios que vienen siendo alimentados por el interinato, un interino que no es ni chicha ni limonada, que dice una cosa hoy, otra cosa mañana, que solamente le responde a los medios que le dicen qué bonitos ojos tienes debajo de esa docea. A muchos no nos ha querido ni siquiera dar una entrevista y que se da el tupé. Mire, yo he escuchado el jefe de prensa de Guaidó decir no, bueno, no importa. María Corina, eso no tiene nada. Eso no tiene votos. Eso es muy poco. Yo tengo las encuestas. Ningún partido político de oposición en Venezuela supera el dos. No llegan al tres por ciento del electoral. Al tres ninguno. Guaidó está ya a niveles de Maduro en cuanto a rechazo. Está igual. Ah, bueno, que de los líderes opositores el que está mejor es Guaidó. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero igualito. O sea, aquí tenemos una ausencia completa de un liderazgo que que levante, que estimule, que vamos a decir que sea modelo para que una sociedad reaccione. Hay un principio militar, hay un principio militar, que es el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Un principio estratégico. Es decir, Estados Unidos atacaría, teóricamente hablando, a los enemigos de él, pero que también son enemigos de Rusia. El enemigo de tu enemigo. Teóricamente eso es así. Ahora, evidentemente que Venezuela es amigo de Rusia porque le debe mucho a Rusia. ¿Qué está jugando Biden? En principio lo que se ha señalado es tratar de quitarle ese amigo, hacer del amigo, de tu enemigo, tu amigo. Fíjense el juego que está intentando hacer Joe Biden, rodeado, por supuesto, presionado con todo lo que está sucediendo. Lo logrará, no lo logrará, no lo logrará, no lo logrará, no sabemos, pero sí coincido en esto. Primero, era es absoluta y totalmente imposible que en una primera reunión hubiese un resultado. Eso es totalmente imposible. Esto va a tardar. Segundo, de alguna u otra manera, digan lo que digan los grandes medios que maneja el interinato o el internato, es un reconocimiento a Nicolás. Es un golpe bajo a Guaidó. Además de que en este caso Maduro se hace necesario y Maduro, yo nunca y lo repito, yo nunca he creído que Maduro es bruto. El que crea que Maduro es bruto pierde el dinero. No es culto, pero Maduro está bien asesorado en una sala situacional bien preparada con todos sus intereses. Ustedes saben todo lo que maneja esta gente que maneja el poder en Venezuela, narcotráfico, guerrilla, etc. Pero, ¿qué ocurre? Hay otro refranero. El amor y el interés fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor. Los países, los países no quieren, ni aman, ni odian. Los países defienden intereses. No es la primera vez que esto ocurre a nivel mundial. Para los Estados Unidos lo interesante, lo valioso es que la guerra entre Ucrania y Rusia, que no se sabe cuánto va a durar, puede terminar mañana como puede durar más de un año o dos años, qué sé yo. No afecte su economía porque en Estados Unidos la opinión pública se mide en la economía, la gasolina, los productos, etc. El año que viene hay elecciones de medio término y eso va a indicar lo que puede pasar en una eventual reelección de Biden. Los Estados Unidos ha demostrado que ellos son pragmáticos. Lo que decía Darwin, el tema de Venezuela, lamentablemente, para desdicha de muchos, ya interesa muy poco. Además de que el tema petrolero tampoco es de un gran interés en el sentido y en tanto y en cuanto PDVS ha perdido mucho valor. Pero en esta crisis Estados Unidos necesita reponer ese déficit que significaba la producción petrolera rusa, sobre todo saben que el tema del gas, porque Alemania necesita el gas para soportar el invierno, el duro frío de esas de esas tierras Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, países muy fríos, que donde se consume mucho gas a los efectos de la calefacción y todo lo que. Entonces, evidentemente, esto yo no sé, yo estoy casi convencido de que los gobernadores de oposición, tres de ellos sabían y han manejado. Por eso es que ustedes han visto que le han sacado, perdónenme el término, las patas a algunos y a otros los han dejado por fuera. A los actos convocados por el internato no van los grandes partidos AD, PJ y Un Nuevo Tiempo. De hecho, en el aniversario de Un Nuevo Tiempo, el 3 de marzo, creo que hoy hay otro acto donde sí va a estar presente Rosales porque se había ido a Estados Unidos, creo que llegó el sábado a Maracaibo. De hecho, había más gente en los aniversarios de Un Nuevo Tiempo que en los que convocó. Ya ellos saben que Guaidó no da para más, que murió. Esa expectativa murió. Ese hombre que convocaba a grandes masas desapareció. Entonces, ahora evidentemente que Maduro se va a vender caro. Maduro no se va ni pendejo que va a ser y un pelo de pendejo no tienen estos chavistas. Por algo tienen 23 años en el poder. Además de la cohabitación que ha tenido, se maneja con intereses. Ellos no se iban a vender en un primer momento, no se iban a vender en las conversaciones. Por supuesto, lo poco que se sabe porque no hay declaraciones. Cuando la agencia Reuters da una primera aseveración, lo hace sin tener un resultado de convicción concreto. Igual los demás medios que opinaron, salvo que ahí sí se bajaron caraota digital, efecto con cuyo la pata y decir no hubo acuerdo, no hubo logro, no se logró nada, se fueron sin nada. No, ya el hecho de que esa comisión haya venido a Venezuela es un yad en la barbilla para Guaidó. Ya Guaidó tiene que poner ponerse en remojo porque viene un incendio, un incendio que todos sabemos que yo incluso yo soy de los que creen que ya ese internato no le deja beneficios a Venezuela, sino a un grupito económico que se está nutriendo. Los representantes de los partidos políticos en monómeros, en circo, cuando algún día se sepa la verdad de la millonada que se han mamado, usted se va a asombrar. Esa Asamblea Nacional de Internet es puramente de Internet y también se maneja por 7 mil dólares mensuales, pues cualquiera cambia. Entonces, en las conversaciones, Washington buscó garantías de elecciones presidenciales libres, reformas amplias a la industria petrolera. Eso es lo que se especula en los círculos políticos, vamos a decir, de arriba, para facilitar la producción, pues esa reforma. Además, condena pública al gobierno invasor de Ucrania. Allí empezó a cerrarse la situación. Esto lo han dicho algunas personas tras bastidores y uno lo sabe por por los comentarios que se han generado en las redes de algunos personajes que sí tienen conocimiento de lo que o por lo menos tienen un conocimiento mucho más oficial de lo que allí pasó. Para muchos no va a pasar nada. Para muchos eso quedó. Yo no creo. Yo creo que era pensar que en esta primera reunión iba a haber un nuevo Maduro apoyado y le iban a levantar el brazo en la Comisión de Estados Unidos. Era soñar los funcionarios de Estados Unidos aparentemente están dispuestos a considerar, a permitir temporalmente a Venezuela que use el sistema suite. De esa manera, pues facilitar las transacciones financieras entre bancos de todo el mundo para transferir dinero a otras cuentas, etcétera. Maduro, que pendejo no es, repito, busca el levantamiento total de las sanciones que prohíben las exportaciones de petróleo de Venezuela. La eliminación de las sanciones contra él, que ya es difícil porque es el sistema de justicia de Estados Unidos. Él pide que le quiten esas sanciones a él y a otros funcionarios. Y el regreso a la, a la, el regreso del control estatal de PDVSA, de la subsidiaria estadounidense Citgo Petróleo. Es decir, quitarle Citgo al internato porque esa Maduro no iba a pelar ese boche en este caso para pedir esas, para pedir esas, esas concesiones. Bueno, evidentemente que nosotros entendemos que va a haber revisión, va a haber consulta. Eso era lógico, pensarlo, saberlo, que va a haber consulta acerca de lo que pueden o no pueden hacer. La pelota está en este momento en el campo de los Estados Unidos. Quitarle a Putin Venezuela sería un golpe fuerte. No por Venezuela, no por lo que representa políticamente Venezuela, sino por el tema de petróleo. Estados Unidos supuestamente garantiza que si le entregan PDVSA, él la reactiva inmediatamente. Ahora estamos hablando, según los analistas, de unos 15 mil millones de dólares para reactivar PDVSA. PDVSA. Hay una, hay toda una laraca con esta visita, pues hay intereses también. Vamos, yo quiero estar claro en algo. Hay también intereses detrás de esta visita del lado de Venezuela o del lado, vamos a decir, no es ni de Venezuela ni de Estados Unidos, sino, por ejemplo, la propagandearon o la publicitaron personas como Anatoly Kurmanet del New York Times. Él fue el primer, publicó un artículo incluso. Tris Regan, ex ancla de Fox News y que ahora maneja la empresa Tars Holding. Propagaron la idea esos periodistas de que la visita busca acercar el gobierno de Biden al régimen de Maduro, de manera de buscar el aislamiento de Putin. Kurmanet, Kurmanet, Kurmanot, no recuerdo exactamente cómo es el apellido, resalta que los visitantes son de alto nivel, pudiera ser. De allí, pues muchos medios locales han especulado que levantarán las sanciones a PDVSA porque Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela y levantadas las sanciones, por supuesto, Maduro, como rico Mac Pato, nadará en petrodólar. ¿Qué es lo que está detrás de la visita de alto nivel de estos estadounidenses? Yo lo voy a decir. Yo creo que aquí tiene mucho que decir la empresa Chevron, que por cierto está en un territorio subleano en Petro Buscán. Chevron nunca se ha ido de Venezuela. La empresa Chevron, donde hay una alta participación de un específico sector político de Estados Unidos. Es decir, esto no es un tema ni siquiera de los demócratas o de los republicanos, sino de ambas. Su presidente, el de la Chevron en Venezuela, Javier La Rosa, sostiene que Chevron puede producir unos 800 miles de petróleo si se le levantan las sanciones a PDVSA. Algo así. Es una cifra que no la recuerdo muy bien. Con eso, por supuesto, pudieran recuperar la deudota de PDVSA con Chevron. Es decir, Chevron busca esto para que le quiten las sanciones, para que le ven. Y Chevron ahí se cobraría porque Chevron está endeudado con un régimen que no tiene cómo pagarlo. Y ellos, por supuesto, la gente de Chevron manejarían la venta de los barriles y no PDVSA. Y en redondo, pues PDVSA sería de nuevo una empresa azul. No la Rosa. ¿Ello es posible? No, no sé, no sé. Ahora, la Rosa brega por su negocio, no por el país. Y es lógico. Aquí no hay patriotas. Yo le decía a un amigo que escribió parte de lo que estoy comentando y me gustó un parte del análisis. Pero es que a nivel político nadie está defendiendo a la patria, ni siquiera dentro de Venezuela. O es que ustedes creen que Guaidó se está inmolando por Venezuela y que él es capaz de dar la vida por Venezuela. O Rosales, o Borges, o Guanipa. Ninguno, mentira, ni Henry Ramos menos. Es negocio, son intereses económicos. Y el problema es que la gente lo sabe. Ese es el problema de los políticos. Por eso es que la política ha perdido interés en los venezolanos. Por eso es que están desconectados con los venezolanos. Porque saben que lo único que lo mueve son los intereses económicos. De hecho, ahí estaba un gran guisador que se mueve como pez en el agua con el chavismo. Como fue en la reunión con Story, con Story, Stalin González. Es un guisador de primera que se nutrió del gobierno, se ha nutrido del gobierno chavista, de sus relaciones con el chavismo y también con Guaidó. Pero cuidado, todo finalmente puede llegar a su fin. Por eso es que cuando convocan actos en Venezuela, la gente no va. Porque la gente sabe que lo que hay es un interés económico. Maduro, pues, marcó el, pudiéramos decir, el aislamiento de Venezuela al apoyar a Putin. Solo cinco países lo hicieron. No midió las consecuencias, dicen algunos. Yo creo que sí. Y no tenía nada que perder. Porque además, para la opinión pública de los Estados Unidos, tampoco es que Venezuela interese mucho. Lo que interesa de Venezuela es el petróleo. El poco interés que en este momento tiene el petróleo por el fuerte aumento de las energías alternativas. PDVSA hoy es un, según los analistas, los que conocen el tema, es un productor marginal por esfuerzo propio. Con las, incluso con las, con las empresas mixtas, que es como medio pera. Pero PDVSA toma y comercializa todos los barriles producidos y no paga a las, a los socios. Ese es el problema. O a las socias, ¿no? En este caso, la compañía no los paga. Y esa, y eso preocupa a esas compañías que ven con buenos ojos esto porque ellos podrían cobrar. ¿A dónde van esos barriles que produce Venezuela a China y a Cuba? De hecho, la semana pasada nosotros anunciamos, después algunos se han hecho parte, ocho tanqueros cubanos mientras usted está haciendo cola para la gasolina. ¿Hay otro socio? Sí, hay otro socio. Irán. Irán que envía aproximadamente una cantidad de condensados que permiten producir una cantidad inmensa también del crudo, llamado crudo Merey para la exportación, que a su vez se usa para el repago al Irán de los condensados. Irán a colocar por su cuenta el Merey en los mercados de Asia. Si no llegan los condensados de Irán, la producción de aquí deben, bueno, yo digo, por eso yo siempre digo que mi mente está en Venezuela, aunque mi cuerpo acá. Si no llegan los condensados de Irán, la producción local de Venezuela y las exportaciones caen porque PDVSA destruyó la producción de livianos, que era lo que le interesaba a la mayor o era el primer interés de los livianos, de los medianos y por supuesto la capacidad de alimentar refinerías y también la producción de Merey 16 en los mejoradores. El gobierno de Biden se enfrenta a varias cosas, según los analistas en Estados Unidos, el gobierno de Biden ha sido enemigo de las petroleras estadounidenses y esta, por supuesto, redujeron sus inversiones en el mundo. No necesitaban más petróleo, sino energía verde, pero entonces estallaron las guerras de la situación de Putin y la inflación. Dicen que se ha emitido mucho dinero inorgánico, como nunca en la historia de los Estados Unidos y por supuesto, si el petróleo se tranza en dólares y va a subir de precio. Pero dicen también que el gobierno de los Estados Unidos busca culpar a la inflación, culpar al suministro petrolero de la inflación, o sea, vincular esas dos cosas. Y eso, por supuesto, lo aprovecha Chevron para recuperar su deuda y continuar operaciones en Venezuela. Business es negocio, son negocio, es lo que más. Hay hoy problemas de crudo en el mundo. No, el ruso fluye no sujeto a sanciones. El precio sube por la emisión inorgánica de dólares y por la incertidumbre. Es lógico, pero los fundamentos del mercado están allí y ayer la OPEC acordó bombear 400 mil barriles más adicionales desde marzo, que es casi toda la producción de Venezuela. Aunque Maduro dice que está produciendo 780, 800 mil, dice Maduro. ¿Dónde está la crisis realmente en este momento con la guerra Rusia-Ucrania en el gas? Europa, como les decía hace rato, tiene una total dependencia con el gas ruso, especialmente Alemania. Hay alternativas para suplir este gas, sí, pero muy costosas como el carbón y la importación de electricidad. Alemania va a pagar un alto costo energético, pero no por culpa de Venezuela o Arabia Saudita. Lo pagará porque decidieron depender del gas ruso y de esa dependencia no se sale el plazo. Según algunos analistas, pues esta visita de esta comisión de diplomáticos de Estados Unidos no tiene nada que ver con la energía propiamente. El petróleo de Venezuela no juega en Occidente. Ese petróleo, además, estamos endeudados con China y en gas no tenemos nada que decir. Quizá alguien del gobierno de los Estados Unidos está aprovechando este lobby de Chevron para justificar el aumento del precio de la gasolina, culpando a los países petroleros que no quieren producir más. Y por supuesto, Chevron puede agarrar una tajada, que es la deuda que tienen con ellos el régimen de Maduro. ¿Romperá Maduro con Rusia, con la Rusia de Putin? ¿Qué es donde maneja su finanza? No sabemos. Aquí se están manejando intereses. Todo es posible. Todo es posible. Para los Estados Unidos todo es posible en el sentido de que, o mejor dicho, para la política mundial todo puede pasar, todo puede suceder, porque evidentemente que lo que interesa, lo que interesa no es si Maduro es bueno o Maduro es malo, sino en qué se beneficia, en qué se beneficia un Estado o los intereses de un Estado en otro. El problema es económico, meramente económico. Y eso no va a ser fácil lograrlo ni conseguirlo a corto plazo. Estamos viendo algunos escenarios que pudieran cambiar también de la noche a la mañana, también pudieran cambiar. Yo sigo creyendo, me disculpan ustedes, que la visita es un golpe duro a Guaidó. Pero, ¿qué es Guaidó? Guaidó prácticamente es un mequetrefe de López. Pero también Guaidó se ha beneficiado. De hecho, para hoy se espera la libertad, teóricamente hablando, no sabemos cuáles se vayan a dar. De los seis funcionarios estadounidenses de circo, más tres militares estadounidenses, ya no por circo, están presos por otras situaciones. Washington disfraza todo buscando garantías de elecciones primarias, de elecciones presidenciales libres. Incluso en la reunión con los gobernadores se habló de que limitar la reelección a una sola o como era antes, después de 10 años. No sabemos, no sabemos. Bueno, evidentemente que Maduro va a jugar su... Y a mí, con todo dolor, debo decirles que siento que el chavismo tiene un mejor cuarto de guerra para este tipo de situaciones. Tiene una mejor estrategia política, porque ellos son muy buenos para lo malo y muy malo para lo bueno. Mientras que la oposición se debate en intereses personales, de riquezas, de beneficios, de actores y poco les interesa la suerte de los venezolanos. Lamentablemente, y me duele mucho decir estas cosas, pero es así. Fíjense que Reuters después cambió su resultado y dijo que había pocos resultados, pero ya si hubo algún resultado, no fue para beneficiar. De una u otra manera, Maduro se benefició, a lo mejor temporalmente. No va a ser fácil para el chavismo abandonar a Putin a estas alturas de los... Pero, repito, por la cercanía, pudiera también cambiar el escenario para Maduro y presionarlo más para que cambie de bando. Pero el problema es que, y bastante que lo advertí yo, en América, ¿quién iba a pensar que El Salvador está apoyando a Putin? El loco de Bukele, este que está aquí. Yo fui uno de los primeros en señalarlo. Perdonen que sea yoísta, pero lo dije cuando muchos me decían, no, está haciendo un buen gobierno. Sí, pero a mí, cuadrado con Putin. El loco de Brasil, cuadrado con Putin. Y por supuesto, no podemos esperar menos de Nicaragua, de Cuba, evidentemente. No sé que esté jugando Trinidad. Brasil, bueno, ya lo mencionamos. El loco de Brasil, Bolivia. Argentina tiene un juego interesante. Eso es lo que se está debatiendo. Pudieran haber libertades. Fíjense que los Estados Unidos conversó con los presos políticos, pero los de ellos. Los presos políticos venezolanos siguen en el mismo. Y entonces, Guaidó, que tenemos que ir al diálogo. Y el diálogo, claro, Guaidó quiere un diálogo. Porque se está viendo cómo avanzan las blancas y cómo le pueden hacer a un jaque pastor. No estamos harto. Puede todavía recuperarse si él sabe armar un juego. No lo tiene, no la tiene fácil. Y ha venido de más a menos. De más a menos. Este juego está interesante para hacer muchas especulaciones. Yo quería que revisáramos. ¡Gracias!